¿El faro? Ajá. Teddy... Teddy, ¿por qué iba a querer un faro que muriese tu hermana? Siempre escoge a alguien. Alumbra una casa y muy pronto muere alguien de esa casa. Y si nadie se enferma, ocurre un accidente. Se va a enfadar con nosotros por lo que hicimos. Cuida muy bien de nosotros. Y no pide demasiado. Pero en vez de estar agradecido... Un momento, un momento. Dices que cuida de ustedes. ¿De modo que hay alguien dentro? Seth, él nos protege. Cuida de nosotros desde allá arriba. Llévame al faro, Teddy. Y ahora con Seth. No. No puedo. Nadie puede. Nadie puede entrar al faro nunca. ¿Sí? ¿Quién dice? El señor Cooper James. Es el que lo atiende. Tengo que ir al faro, Teddy. Es hora de que intervengas en esto. ¿Qué clase de pariente sería si no lo hiciera, María? Voy a llevarlo. Por aquí. Pero... ¿Por qué a Kathy? ¿Por qué a mi pobre y querida Kathy? Mary Ann. Nosotros no debemos cuestionar la voluntad de Seth. Sabe lo que es mejor para nosotros. Siempre lo ha sabido. por supuesto. Lo siento, William. ¿Cathy? La fiebre... parece trabajando. Había un señor bueno, mamá. Teddy lo trajo aquí. ¡Teddy! ¡Teddy! ¿Teddy, dónde estás? ¿Teddy, dónde estás, Seth? ¿Teddy, dónde estás? ¿Teddy, dónde estás? Escuchando. ¿Está muerto? No, en realidad. Estaba vivo como nosotros hace tiempo. Y todavía está vivo. En espíritu. En el faro. Nos protege. Y nos guía y nos mantiene contentos. Teddy. ¿Qué te ha hecho ese hombre? Mary Ann. Lleve al muchacho a casa. Enseguida. Teddy. Mamá, él es bueno. Ayudó a Kathy. Así que... Está buscando a Seth James. ¿No es cierto? Él era aquí el guardafaro, señor. Más o menos hace 200 años. Ustedes son... sus descendientes. Sí. Era un padre para todos nosotros. En más de un aspecto. fue el fundador de este pueblo. Lo amaba. Amaba a sus pobladores. Cuando los barcos partieron a otros puertos, él... enseñó a su gente cómo... vivir en un islote. Eran tiempos difíciles. No para los débiles. Pero nuestros ancestros prosperaron... debido a que... Seth... les mostró el camino. Luego, años después, en el hecho de muerte, decidió sencillamente que... él no iba a morir. Al menos no como supuestamente muere la gente. Él juró que... aquí... en el faro... su espíritu... cuidaría de todos nosotros. El trabajo de mi familia ha sido... cuidar del faro. Usted enciende la luz. Usted lo controla. ¡Qué blasfemia! Una vez al año, reviso el mecanismo. Es Seth... quien enciende la luz. Tiene más de 100 años de antigüedad. ¿Cómo sabe que el mecanismo no está averiado? ¿Y la luz enciende a la aventura? Seth guía la mira. ¿Sí? ¿Y Seth arregla lo demás también? ¿Los accidentes y la presunta víctima no fallece? Está hablando de cosas que desconoce absolutamente. Hemos vivido aquí por generaciones. Independientes del mundo exterior o casi independientes. Estamos protegidos. Nuestras necesidades sufragadas. Y es debido al poder del faro que se puede hacer. Pero la línea sanguínea debe permanecer fuerte. Así que cuando el faro pide alguna cosa... se la damos con gusto. Ridículo. ¿Están locos? Todos ustedes... me están desvariando. ¿No ven que es una superstición? Una vez hace años. El faro eligió a un alma. Pero de algún modo... el elegido logró sobrevivir. Y se nos vinieron épocas difíciles. Frío brutal, vientos furiosos. Perweather casi se volvió un pueblo fantasma. ¿Qué están haciendo? Apártense de mí. Aquel año en que el pueblo casi pereció... nuestros ancestros juraron... que el faro... nunca volvería a ser negado. Y no lo será. Nadie podrá escapar a su voluntad. Pero Kathy lo hizo. Ella vivirá. La luz ha decretado una muerte. Y lo que decreta... debe cumplirse sin falta. Usted estaba en la casa... cuando la luz la iluminó. Usted debe cumplir. Verá, doctor. Usted evitó que el faro se llevara a Kathy. Usted... debe... expiarlo. Nadie podrá nunca escapar... al faro... de nuevo. ¿Qué están haciendo? ¿Qué se proponen? ¡Oh, Dios mío! ¡No! ¡No! ¡Por favor! ¡No! 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 Gracias.